Hola a todos, saludos de Coalfa3, India, Alfazulu, U30, Mike, Uniform, 135, Manel, Polgiruna. Hoy os quiero presentar un programilla, se llama DroidCam. A mí me ha sido muy útil hasta el momento. Como podéis ver, se trata de utilizar nuestro teléfono móvil como cámara conectada a nuestro ordenador, como webcam. Muchos pensaréis que no es útil para la radio, pero bueno, más adelante veréis como sí que le podemos sacar bastante utilidad. Ahora, empezaremos descargándonos la utilidad del cliente desde la página de Droid47APS. Lo descargamos y lo instalamos. Como podéis ver, se trata del cliente. Lo ejecutamos y nos quedará el icono en el escritorio. Asimismo, hacemos lo mismo en el teléfono móvil. Nos vamos al Play Store, buscamos DroidCam y procedemos a descargarla. En el teléfono móvil nos quedará este icono, que es un pequeño androide. Y al ejecutarlo, nos encontraremos con que nos sale una dirección IP y un puerto. Esto será lo que tenemos que poner en nuestro ordenador para podernos conectar al móvil. Lo ejecutamos el programa. Como podéis ver, nos pide aquí la IP y todo. Le decimos Connect. Y automáticamente se nos conecta la cámara. He colocado el teléfono sobre un soporte con una placa base debajo para que podáis ver una de las utilidades que podemos darle. Ya que nuestra vista, cuando ya pintamos canas, suele ser bastante corta. Aquí podéis ver que nos da una calidad bastante buena. Aún así, podemos ampliarlo. Tenemos una opción que es la de pantalla completa, con la cual podemos verlo bastante mejor. Aquí tenéis la pantalla completa. Esta se puede hacer incluso un poquito más grande. Pero como podéis ver, la calidad es bastante buena. Yo os lo recomiendo cuando tengáis que hacer alguna soldadura, comprobar pistas o bien cuando tengáis que hacer alguna presentación. Siempre os puede servir como herramienta. Sé bien, bien que no es nivel de radio, pero bueno, siempre va bien aprender alguna cosilla más. Un saludo de EcoAlpha3, CindyAlphaZulu, 30MyCunifor, 135, Manel por Girona. Espero que os guste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!